La naturalidad de la madera aporta una increíble sensación de calidez a cualquier espacio. Nosotros, hoy en Bricomanía, os proponemos la instalación de una encimera de madera, práctica y decorativa, que le dará a la cocina ese toque de hogar de siempre que tanto nos gusta. Las ideas están ahí y nosotros les damos forma. ¡Esto es Bricomanía! Bueno, comenzamos a trabajar y con muchísimas ganas. Vamos con nuestro termómetro. Nivel de dificultad, dos. Tiempo estimado de trabajo, pues aproximadamente unas dos horitas, quizá pueda ser un poco menos. Así que vamos a empezar a trabajar. Marcamos y cortamos la encimera con una minisierra de cadena. A continuación, hacemos los huecos para el fregadero y la vitrocerámica y perforamos el orificio para el grifo. Repasamos bien la superficie con la lijadora provista de una hoja de lija de grano fino y retiramos el polvo producido. Aplicamos un aceite protector para madera con la ayuda de la paletina y esperamos a que el producto se seque. Una vez que hemos comprobado que la encimera encaja perfectamente, damos silicona en la parte superior de los muebles bajos de cocina y ponemos la pieza. Presionamos un poco para que se adhiera bien. Montamos el sifón, adaptamos el tubo y después colocamos el conjunto en su posición. Introducimos el grifo en su correspondiente agujero y conectamos los latiguillos a las tomas de agua. Es el turno del fregadero. Añadimos las grapas de sujeción, colocamos la goma de estanqueidad e insertamos el fregadero en el hueco. Instalamos la placa vitrocerámica y cortamos el copete. Luego aplicamos un cordón fino de silicona y ponemos la base del copete. Reforzamos la fijación con unos tirafondos. Por último encajamos los embellecedores y ponemos los remates. Ya tenemos nuestra nueva encimera lista para su uso. Trabajar sobre una superficie de madera como esta resulta cómodo y muy agradable. La calidez que aporta este material lo convierte en una opción estéticamente inmejorable.